Música Todo lo que se perdieron en el programa pasado, usted puede conectarnos en diferido desde el día 1, no hay problema, tranquilito. Yo sé que están en tapones ahora mismo, la calle un poco caliente. Últimamente hay unos tapones terribles, señor director. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, para mí que no hay tapones para los presidentes. Ah, no, pero usted sabe que a ellos le hacen su entrada y le abren calle. Quiten pueblo, háganse a un lado que viene el presidente. Imagínate, cuando lleguemos ahí las cosas van a cambiar. A mí me pueden seguir como Olga Rubiera, comentarios, sencillamente un saludo. ¿Qué temas quieren que tengamos aquí en la mesa para discutir, para conversar? Ustedes ahí mandándonos sus comentarios, como siempre. Agradecemos a todo el público, tanto de aquí como del exterior, que conecta con nosotros. Vaya Instagram, Facebook, todas las plataformas, estamos siempre aquí para ustedes. Señores, como siempre, hacer mis recomendaciones, mis excelentes recomendaciones. Cuando usted tenga que ir a un dentista, cuando usted tenga que hacerse un tratamiento, una prevención, una profilaxis, stop. No se ponga en manos de cualquiera, jamás, nunca. Y menos su sonrisa, su cuidado bucal. Debe hacerlo en manos de expertos. Siempre con mi querida doctora Mireli Siri. Consultorio dental, doctora Mireli Siri. Estamos prestos para servirles. Usted nos llama, hace su cita. Y cómo no, con gusto le vamos a servir. Estamos en Isabela Aguilar 184 en Herrera. Recuerden, pueden llamarnos al 809-802-4486. Mi queridísima doctora Mireli Siri siempre estará pendiente a sus llamadas para agendar su cita. Y usted puede ir a confianza, porque somos expertos, somos confiables. Entonces, clínica doctora Mireli Siri. Señores, óiganme bien. Nosotros estamos en el mes del amor. Justamente hoy inicia el mes del amor y de la amistad. Chicas, atentas. Le traigo el tema de esta noche. Son para las mujeres, pero también esta recomendación también es para ustedes y también para los caballeros. Pero yo sé que las chicas siempre están pendientes a esas libritas que vamos a hacer para eliminar grasa, toxinas, mejorar el estreñimiento y todos esos problemas que nos aquejan. Oigan lo que le voy a decir. Le voy a dar la solución. Anoten, porque no puedo estar toda la vida aquí para ustedes. Entonces, ustedes van a llamar ahora mismo a mi querida Scarlett al 809-878-0029 y va a ser su pedido. Usted le va a decir, hoy estamos primero y el 14 es el día fabuloso que vamos a salir con nuestra pareja o nuestras amistades a compartir. Tenemos 14 días para rebajar esas libritas que están de más. Entonces, nosotros tenemos un combo de 12 días. 12 días, 12 libras. Usted no puede querer más de ahí. Entonces, usted va a llamar a Scarlett o igual también le puede mandar un WhatsApp, repito, 809-878-0029 y le va a ordenar ese combo. Ella se lo va a mandar a su casa o a la oficina o a donde usted esté. Y ahí le va a llegar sus productos frescos. Esos batidos, señores. Yo que los tomo, tengo que decirle que son el final y un poco más. Entonces, usted tiene que seguir nuestra página como mi mejor versión detox para que usted esté pendiente a todas las ofertas y todas las cosas que traemos para ustedes. Entonces, en estos días ustedes van a tener diferentes batidos porque tampoco lo vamos a cansar. Son productos ricos y sus ansias porque lleguen, usted la va a tener. Ya verá. Tenemos batidos de espinaca y piña, ciruela y yogur, espinaca y menta, fresa y banana, remolacha y zanahoria. O sea, una cosa rica, señores. Fresco le va a llegar a la puerta de su casa u oficina. Con esto que usted va a conseguir, lo que le acabo de decir, va a perder 12 libras en 12 días. 6 libras en 6 días. Usted elige el combo. Eso le va a ayudar, como le dije, a perder libras, desinflamar, eliminar toxinas, pero también mejora la digestión. Realmente son productos muy buenos. Yo se los puedo recomendar cuando me siento un poquito inflamada, como que he comido muchas comidas chatarras, porque de vez en cuando salimos de las reglas y nos damos esos gusticos, pero retornamos con mi mejor versión, Dictox. Estarle al pendiente de sus llamadas. Señores, Villacampo, Villacampo está ahí pendiente para que usted destell haga sus reservas. Un mes muy bello, con muchas actividades. Usted tiene que seguirnos como arroba villacampo.rd, escribirnos al 809-805-3003. Sugerencias, cotizaciones, comentarios, cualquier tipo de pregunta, nosotros estamos para servirles. Villacampo.rd, kilómetro 22, 45 minutos de Carrefour, carretera nueva, una área cuidada, protegida, con seguridad. Tenemos áreas verdes, columpios, barbichos, piscina, cocina equipada, habitaciones climatizadas. Todo lo que usted necesita para conectar con la naturaleza está en Villacampo.rd. Señores, vamos a ir a una pausa breve para venir con nuestro tema de esta noche. No se muevan. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Especial GIF. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 Y recuerden, señores, Darangers Vacation. Por ahí viene ya cerrando las clases, los niños ya quieren actividades, quieren planificar viajes, quieren hacer cosas, usted tiene que ponerse desde ya en contacto con Darangers Vacation. Porque ella le va a tener unos combos súper, súper interesantes. Ofertas, combos familiares, facilidades de pago, que es lo que muchas veces nosotros pensamos cuando la familia es grande. Todo eso usted lo puede conseguir siguiéndola en sus redes sociales o contactarle directamente al 849-455-9287. Dar Angels Vacation. Viaje tanto aquí como al exterior de una forma segura y con los mejores servicios. Y señores, hacerse cualquier tipo de proceso bucal, ya sea profilaxis, ortodoncia, o tener sencillamente esta dentadura que yo tengo belleza, belleza y natural, tiene que ir al consultorio de la doctora Mireles Siri. Ahí usted va a estar en manos de experto, que su dentadura se mantenga bonita, cuidada, prevenir cualquier situación también, no esperar que pase el acontecimiento para usted poder curarlo. Tiene que dirigirse a donde la doctora Mireles Siri. Allá le va a estar esperando con un personal altamente calificado. Así que ustedes saben, estamos en la Isabela Aguiar, en el número 184, esquina San Antón. Eso es en Herrera. Y también la puede contactar en el 809-537-7820. Y JJ de Fidelia, recuerde a la hora de usted contratar una niñera, una contable, secretaria, en el área de la hotelería, cualquier área que usted necesite contratar un servicio para su hogar o su empresa, tiene que ir donde JJ de Fidelia. Igual, si usted no tiene empleo, también nosotros le damos empleo. Asegure que su personal esté altamente depurado y capacitado para el puesto que usted requiere. Sígala en sus redes sociales y también la puede contactar en el 809-323-7826. Siga en sus redes sociales, JJ de Fidelia. Y para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha. Mi gente, estamos de regreso aquí en su programa Desarrollando por Neutral FM. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Usted puede conectar con nosotros, ver el programa que usted desee, tanto este como los demás que tenemos en Neutral FM. Para que esté al pendiente de todas las cosas buenas, importantes que le traemos siempre. Señores, esta noche tenemos un tema a propósito, a propósito de todas las situaciones que han venido pasando en estos últimos años. Porque no es ahora, en estos últimos años hemos tenido situaciones lamentables, tanto aquí en nuestro país como en el exterior, sobre las muertes en parejas. O sea, el esposo mata a su esposa. El hombre mata a su pareja. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la salud mental? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la causa, la razón, es un tema de salud mental. Hay un problema grave que hay que prestar atención a nuestras emociones, a qué pensamos, a qué nos pasa por el cerebro a la hora de ejecutar algo así. De matar a tu pareja e incluso a tus hijos por celos, por inseguridades, según que cuando nos ponemos a evaluar hay algo en el trasfondo. La autoestima baja, de situaciones que venimos arrastrando, como siempre hemos dicho. Entonces, tenemos que prestar atención, señores, porque se está saliendo o ya se salió de control. A diario recibimos noticias, lamentables noticias, de que fulano mató a fulana, de que estaban tomando y le dio, qué sé yo, cuántas estocadas, de que se molestó por un video que ella subió y se puso celoso. ¿Y qué tanta inseguridad es que hay entre los hombres, sobre todo? ¿Qué tanta falta de seguridad? O sea, ¿qué está pasando con la gente? Dios mío. Entonces, a ti, mujer, que estás viendo el programa esta noche, queremos recordarte que nosotras las mujeres tenemos derechos como mujer. Que debemos cuidar, que debemos asegurar que se cumplan, que no debemos pasar por alto de nuestros derechos y deberes. Debemos asegurar que estamos en línea con eso. ¿Por qué te digo que debemos asegurar? Porque muchas veces sabemos algunos derechos que tenemos, pero lo dejamos pasar por alto. Porque entendemos que no aquí, que no sé qué, que no... Y lo dejamos pasar por alto. Entonces, estamos en una situación crítica, señores, que tenemos que prestar mucha atención. Entonces, a mis compañeras que están ahí detrás de cámara, es muy lamentable, de verdad. O sea, a veces pensamos y hasta las palabras nos quedan pequeñas para expresar lo mal que nos sentimos como mujer al ver que uno de nuestros, de nuestras féminas caen en manos de hombres incompetentes, de hombres poco hombres que son capaces de hacer eso. Entonces, es importante saber que nosotras como mujer tenemos derechos. Y los derechos son derechos humanos que abarcan todos los aspectos de la vida. Entre ellos, salud. Vamos a hablar de la salud. La educación, participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia. Eso es un derecho que yo tengo como mujer. No ser objeto de violencia de nadie. Ni por nada. Así como mucho más. Esto es un tema muy fuerte, realmente, señores. Es un tema muy fuerte. La violencia contra las mujeres es un importante problema de salud pública arraigado en la desigualdad de género. Oigan bien. Y es una grave violación de los derechos humanos de las mujeres que afecta la vida y la salud de millones de mujeres. Entonces, vamos a ver qué yo como mujer estoy permitiendo que pase. Porque yo como mujer estoy dejando que pasen cosas, estoy minimizando cosas porque estoy enamorada. Mi pareja, mientras yo estoy haciendo los quehaceres de la casa, limpiando el piso, fregando, tapando la comida, limpiando el niño, recogiendo la basura, él está viendo televisión. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser así? ¿En qué libro dice que la mujer tiene que hacerlo todo en la casa y el hombre tiene que estar viendo televisión? En bolo. Sí, porque en bolo. Esos hombres que son así, usted lo ve arrellanado, como dicen popularmente. Normalmente tienen una panzota. Usted lo ve allá con el control, allá muy arrellanado, viendo su fútbol, su pelota. Y la mujer agotada, que llegó del trabajo, dicho sea de paso, pero tiene que fregar, hacer la cena, cocinar para el otro día, planchar. Y el señor, bien, gracias. Eso es abuso. Tú no lo sabías. Eso es abuso de tu pareja. Y si eso está sucediendo en tu casa, tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención. Porque no está bien. Ay, no, porque los hombres no hacen nada mentira. Nos casamos. Somos una pareja, o sea, dos. Yo no tengo por qué llevar la carga más pesada. Si vamos a limpiar en la casa, quizás tú no tengas un fuerte como hombre fregando, no tengas un fuerte lavando, pero ayuda a algo. Hay tareas que le caen muy bien a los hombres. Sacar la basura, lavar el patio, lavar el frente, cambiar algunas cosas que son muy altas, algo. O sea, que se vea que estamos trabajando en equipo. Que no se vea que yo estoy siendo una esclava. Sí, así mismo. Yo no soy una esclava. Yo me casé contigo para ser una pareja, para ser dos. Un combo, un grupo, tú y yo. Entonces tenemos que trabajar entre los dos. Cuando usted ve que su esposo es así, las cosas no están bien. No se lleve, porque muchas veces nos crean con eso. Que no, que el hombre, que no, mentira. Mentira. El hombre que no se preocupa por su pareja. En cuanto a la salud mental, emocional, hay un fallo. Porque cómo es posible que tú como mujer te duele la cabeza. Vamos a decir la cabeza no, señor directo, la cabeza no. Porque los hombres siempre dicen que la mujer siempre tiene un dolor de cabeza, pero realmente es así. La fatiga, el día a día, el estrés. Pero digamos que tiene un problema, la menstruación, no le fue bien en el trabajo. Y él está muy ajeno. Como que no es con él. Entonces, señores, está pasando algo. Yo estoy aquí con mi botecito. Está pasando algo. Si usted ve que a su esposo no le importa que a usted esté bien emocionalmente, está pasando algo. No es de dos el asunto. No es de dos. Usted puede estar seguro que no es de dos. El que está llevando la carga pesada ahí es usted. Y viceversa. Pero ahora mismo, todo apunta en que las mujeres están siendo maltratadas, están siendo victimizadas, la están matando los hombres. Entonces, cuando usted ve esas cositas, esos pequeños detalles, que usted lo ve como pequeñitos, usted lo pone como un granito de mostaza. ¿Por qué usted quiere tanto a este hombre? Que esos detalles que usted sabe que están mal, esas acciones, usted las pone como un grano de mostaza. Así que ni se ve. Ay, no, porque es que él habla duro. Él no me está hablando mal. Es que él habla fuerte. ¿Eh? Señores de todos esos hombres que le hablan mal a las esposas, delante de la gente. ¿Eh? Y usted le dice, o la mujer no, porque es que él habla duro. No es que él me está hablando mal. Es que tú lo estás interpretando así. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Está bien? Yo no lo hago bien, la verdad, que la voz, que el hombre... Le hace la voz a la mujer. Porque si él la ama o la quiere, yo creo que él tiene que estar a mí. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que algunas mujeres sí cogen el chi y dicen, espérate que hay un problema aquí. Espérate. O lo hablan o se ponen igual. Entonces, la mujer dice, ah, es así. Tú me dices, ah, yo te digo, eh. Ah, pero, ¿y qué te pasa, muchacha? ¿Y por qué tú te...? Ah, porque tú me estás tratando así. Yo estoy recibiendo. Estoy dando lo mismo que recibo. Ay, pero Fulena ha cambiado mucho. Muchacha, esa muchacha antes, mira, se acababa calladita. Y ahora no hay quien le hable. Ah, lo que pasa es que yo estoy... Estoy reaccionando en resultado de lo que estoy recibiendo. O sea, como yo lo que estoy recibiendo es maltrato, golpe, emocional. Yo también estoy actuando de esa manera. Entonces, tú no quieres, te molestas. No des lo que tú no quieres recibir. Entonces, es muy importante eso. Con el objetivo de poner fin a la violencia contra las mujeres, se ha desarrollado un paquete y marcos con infografías sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Lo que predomina aquí en esto es el respeto, señores. Entonces, el respeto abarca todo. Cuando usted respeta a su pareja, no puede suceder nada de eso. Esas violencias, esas agresiones no pueden suceder porque es que no llegan. No llegan hasta ahí porque una cosa es que tu pareja te cuide y otra cosa es que tu pareja te quiera controlar. Yo puedo controlar mi celular, que yo lo compré, me costó mi dinero. Bueno, me lo compré mi esposo. No se ríen, señor director. Pero es mío, es un regalo, es mío. Entonces, yo hago con él lo que yo quiera. Yo cojo y lo boto. Entonces, un día cojo un mal humor. No lo voy a hacer nunca porque no soy así. Pero yo quiero un día y lo tiro, lo zumbo, vuelvo y lo recojo, vuelvo y lo tiro, vuelvo y lo recojo, vuelvo y lo tiro y vuelvo y lo recojo, pero es mío. Pero la mujer no es del hombre. No es propiedad del hombre. No es un objeto que usted coge, deja, coge, deja y coge. No. Por eso se han inventado muñecas plásticas. Usted compra una de esas, que usted la tira, la coge, la tira, la deja y ella no va a hablar nada. Pero es un ser de carne y hueso. Que tiene un cerebro, que tiene un corazón, que respira, que camina, que tiene un corazón. Y una vida que usted conoció grande. Entonces, usted no puede querer tratarla como un objeto. Cuando usted cruza esa línea. Oiga bien, una línea súper fina que hay entre usted tratar a su mujer como un objeto y tratarla como una persona, que es lo que es. Cuando usted liga y cruza esa línea, hay problemas. La mujer tiene que inmediatamente detectar y salir de eso. Salir de eso, señores. Lamentablemente. Se escucha fuerte, pero usted tiene que romper eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le deja pasar, hablarle mal, gritarle, no prestarle atención. Porque muchas veces los hombres dicen que la mujer habla demasiado, habla mucha plepla, mucha pluma. Bueno, pero ella entiende que contigo se siente bien hablando plepla, hablando pluma. Sí, pero ella se siente bien. Nosotros las mujeres somos más conversadoras. Ponemos más temas. Somos más activas. Entonces, el hombre inteligente maneja eso. Porque cuando ustedes quieren ver su juego, y hay un solo televisor, pues lo vemos. Si usted es gallero y a mí no me gustan los gallos, yo quiero llevar la fiesta en paz, yo me pongo una bota y voy a apuesto al gallo. Que no sepa de gallo. Pero estoy ahí apoyándote. Entonces, ¿por qué tú no me apoyas a mí? ¿Por qué no te pones en mis zapatos? ¿Por qué me hablas mal, me gritas, me minimizas delante de los amigos? Si la mujer recibe eso, señora, quítese de ahí. Si es ese círculo, porque no está buscando nada y lo que así empieza, mal termina. Usted puede estar por segura que si su pareja le da esos maltratos, usted está recibiendo esos tipos de maltrato. Usted puede estar segura que hoy, mañana o pasado, eso no va a terminar bien. ¿Usted sabe lo que está pasando? Usted está alargando ese triste final. Oiga bien, si su esposo la maltrata, la bochorna, le habla mal, la minimiza, no la valora, no le escucha sus pleplas, usted está alargando un final triste. Entonces, usted tiene que prestar atención a eso. Cuando hablamos de respeto, dentro de esas letras están las relaciones con habilidades fortalecidas, empoderamiento de la mujer. Señora, la mujer está empoderada, órganme bien, haz que te análisis. Hay un porciento de mujeres que sí dependen actualmente económicamente del hombre. Por es que, oye, no necesariamente porque no sepan hacer nada, sino porque el hombre está bien económicamente, se han puesto de acuerdo, mira, tú te quedas en la casa cuidando a los nenes, cuidando del hogar, con una persona que te ayude, si se puede, y yo me voy a la calle. Chévere, excelente lo veo yo, feliz. Pero hay un porcentaje muy grande de mujeres empoderadas que no están en la casa esperando que el hombre les resuelva. Amigo, la mujer está empoderada, está independiente. La mujer se levanta, va al trabajo, que se tiene que ir al súper, que si un día se tiene que juntar con su amiga, tomarse una copita, un siete a nueve, como dice mi amigo, un siete a nueve, tranquila, hay unas copitas ligeras, y cada quien para su casa, ponernos al día, ponernos al día de temas de mujeres, que es el salón, que es la ropa, que plepla, como ustedes dicen. Entonces, la mujer no está esperando sentada en la casa ya, ya esa etapa pasó, ya ese ciclo pasó, ya la mujer está empoderada, entonces usted tiene que respetar eso. Entonces hay hombres que si esa mujer está empoderada, que es independiente, que si necesita un pinta de labios, va y se lo compra, que si se quiere un color de pelo, va y se lo da. Entonces, ah, no, porque esta mujer se quiere gobernar, esta mujer quiere hacer lo que ella quiera. Tú no ves que ella va y hace y deshace y todo. No, porque yo estoy aquí pintada en la pared, yo soy un, ustedes saben, yo no pinto nada, no se ríe, señor director, que lo pongo calladito ahí, ¿eh? Riéndose nada más. Entonces, ustedes creen que porque la mujer es independiente en ese sentido, y yo digo, ah, no, ella me está pasando por encima, me está faltando. Entonces ahí viene el tema de los celos, la inseguridad, los complejos, porque el hombre que hace todo eso que está pasando actualmente, porque es un acomplejado, algo viene arrastrando, algo viene arrastrando. A algún amigo le falló, a alguna pareja le falló, tuvo mala experiencia en la niñez, tuvo una situación, pero algo viene arrastrando. No me diga, es verdad, es así. Un hombre seguro de decir, no hace eso. No hace eso. Entonces, tenemos nosotras que la mujer prestará atención a esos pequeños detalles, a esas pequeñas acciones, que la ponemos como un granito de mostaza, pequeñita, que ni nosotras la vemos. ¿Por qué no? No, porque el hombre, porque él es así, él es bueno, es que él es así. Ojo. Pobreza reducida, entornos seguros. La mujer de ahora anda buscando crecimiento, salir de la miseria, salir de la pobreza. Por eso ustedes ven tantas mujeres con emprendimientos. Que voy a poner esto, que un puesto de uñas, que voy a vender ropa, que algo. Porque ya no están sentados esperando que el hombre le dé. Y el hombre que tiene inseguridades, entiende que es un problema. Que él tiene que validar todo para que la mujer pueda hacerlo. Ah, yo voy a salir con mi amiga a tomarme una cerveza. Ah, bueno, ahí viene ella, de que con la amiga, que nunca aporta. Obviamente tú tienes que saber elegir tus amigas, pero el hombre que tiene problemas le molesta todo. Trabajo de prevención del abuso. La mujer de ahora tiene que trabajar en prevenir el abuso. Ok, Olga, ¿y cómo yo voy a prevenir el abuso? Simple, en el accionar de cada día, de su pareja, usted va observando que sí, que no. Y cuando usted vea que esa persona hace algo, que usted tenga que pensar dos veces, a ver, ¿estuvo bien o estuvo mal? Hay problema, porque lo bueno no se analiza. Lo bueno es bueno y punto. Ahora, lo malo, que usted lo quiera hacer para ser bueno, usted lo analiza, pero, ¿será que él me habló así porque vino cansado de la calle? ¿Será que tenemos dos meses que no tenemos relaciones porque él está como abrumado? Usted está buscando excusas, amiga. Hay una situación ahí. Mira esta joven que su pareja la mató porque ella subía a TikTok, hacía TikTok, con él inclusive, y él sentía celo de eso, loco totalmente. Entonces, yo quisiera que las leyes fueran diferentes. En estos casos, yo entiendo que debería ser, ojo por ojo, ojo por ojo. Ah, que el señor mató a su pareja porque ella estaba celosa. Muere, muerto, debe estar muerto, debe morir, no hace nada. Para que no dé tiempo que me diga, que no, que me arrepiento, que yo pensaba, que no sé lo que me pasó por la mente, que Juanita estaba lavando y se le acabó el jabón. No, muere, de alguna vez. Y ya salimos de eso porque es que estamos acumulando situaciones y no hay soluciones. No hay soluciones, señor. Entonces, estamos cansadas las mujeres de ver cómo otras mujeres están siendo víctimas, están siendo maltratadas, están muriendo en manos de hombres que no tienen nada en el cerebro y que se quieren justificar luego. No esperes un final feliz cuando el hombre, señor, esas son las cositas que usted tiene que ir viendo y saca sus conclusiones, coja lápiz, como le digo siempre, coja lápiz, anote su celular. Déjame yo observar a mi pareja. No es que usted le va a buscar la quinta parte al gato. No, porque las parejas no son perfectas, no está todo feliz, el cielo de vez en cuando está gris y es normal. Ahora, cosas que no deben suceder y que si en un momento llegara a suceder algo parecido, usted tiene que ponerle un stop y no permitir que se repita. No, no permitir que se repita, porque ya usted sabe que eso no va a terminar bien. El hombre que no colabora en la casa en ningún sentido, o sea, que la vea usted abrumada de cosas y él bien gracia, ponga la atención. Oiga bien. El hombre que ustedes están dialogando, usted tiene alguna sugerencia, alguna observación, y ese señor le abre la boca de todo el tamaño porque él no está de acuerdo. Ponga la atención. Porque yo siempre he dicho, señores, usted y yo podemos pensar diferente y seguir siendo amigos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente él no esté de acuerdo en mi posición, en mi opinión, y él me diga, bueno, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. No, no, eso no es así, eso no es verdad. No, espérate. Entonces, ponga la atención. El hombre que usted ve que todo lo que usted hace le molesta, le irrita, preste la atención. El hombre que realmente, señores, ama a su mujer, que cuida de su salud física, mental y emocional, yo no quisiera entrar ni siquiera al tema de que de lo de físico, de que él me dio golpe, no, porque si llegó ahí ya usted realmente tiene problema usted. Si usted permitió que el hombre alguna vez en la vida le haya levantado la mano, le haya amagado nada más, usted tiene problema si está con él todavía. Así. Entonces, estamos hablando de cosas que no deben suceder. Pero lo físico para mí, o sea, no aplica a un consejo. Sencillamente, hasta aquí llegó. Gracias por participar. La mujer no... Señores, a veces nosotros las mujeres tenemos miedo porque dependemos de nuestras parejas en algunas situaciones. Si, ay, pero si yo no estoy con él, entonces esto no va a suceder. La mujer no queda aquí. Emprenda. Emprenda, abuelo. Cada día trae su afán. Habrá una solución. Mañana va a salir el sol. Pero no se quede. No se quede ahí. Porque el final va a ser muy triste. Entonces, nosotras las mujeres, quiero que ustedes sepan, tenemos derechos. Y uno de esos derechos más importantes es cuidarnos. Cuidarnos. De maltratos, de violencia. De cualquier tipo de violencia. Su pareja no tiene por qué maltratarle verbalmente. Tú eres una descuidada. Tú eres una gorda. Tú no sirves para nada. A ti nadie te quiere. Eso es como que le estás dando una gorpía con un palo. O peor. No se quede ahí. No se quede. Usted no busca nada ahí. Usted está haciendo un colchón. Para que él se tire y brinque cada vez que quiera. Pero no hay más nada. El hombre que te quiere es tan diferente. El hombre que te quiere te cuida. Se preocupa por ti. Se pone en tus zapatos. El hombre que te quiere cuida de que tú no te sientas mal. Y ser incapaz de maltratarte. El hombre que está seguro de ti no anda cuestionando tanto. ¿Para dónde tú vas? ¿Con quién tú vas? Una llamada. Espérate, ponme a fulana, bebé. No, pero espérate. Ni que presa tú estuviera. Cuando el hombre está así es inseguro. Y tiene muchas, muchos traumas. Y muchos complejos. Muchos. No te imaginas cuánto. Entonces, presta mucha atención a eso. Usted nunca debe minimizar esas acciones. Porque son alertas. Alarmas. Una alarma me habló, me habla malísimo. Una alarma me maltrata. Una alarma me reempuja. Me maltrata realmente. Esas son alarmas. Si usted no le está poniendo atención y la está veniendo pequeñita, después no me diga nada. Usted no debe negociar nunca, nunca, nunca su salud. Emocional, física y mental. Usted no vino a este mundo, oiga bien, usted no vino a este mundo a ser desconsiderada, a ser maltratada, a ser minimizada. Usted no vino a este mundo a eso. Usted vino a este mundo a ser feliz, a realizar sus sueños, sus metas, a ser una mujer segura, independiente, que convive con una pareja, que se conocieron grandes, que se aman, que decidieron estar juntos, pero que se respetan. Y que respetan sus espacios. Porque una cosa es que tu pareja cuide de ti, ¿dónde estás? ¿Está todo bien? ¿Cómo vas? Esto, aquello. Perfecto. Súper. Chévere. Pero una persona que te quiera controlar como un objeto. Cuando tú sientas que estás siendo tratada como un objeto, muévase de ahí. Sencillamente, muévase de ahí. Cuide sus derechos como mujer. Respeto. Y no permitir violencia de ninguna índole. Ni física, ni verbal, ni emocional. Yo espero, señores, que ustedes que están ahí detrás hayan tenido notas, hayan analizado el tema, qué profundo, importante es. Y que realmente hoy debemos prestar atención porque muchas féminas están siendo víctimas porque todas esas acciones que tenían sus parejas la veían como un granito de mostaza, tan pequeñitas, la dejaban pasar. Y cuando quisieron quizás accionar, ya era muy tarde. Así que, por favor, presten mucha atención, más comunicación, más pendiente. Y, como siempre, les agradecemos la sintonía con nosotros. Y nos verá hasta el próximo miércoles que nos volveremos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!